Si el arte es vuestra pasión, hoy vais a conocer un nuevo artista, original, creativo y autodidacta. Él es Bosco. Vamos a conocerle. Hemos llegado al momento de conocer a Bosco. Buenas tardes, Bosco. Buenas tardes, Jimmy. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, gracias. Pues lo que lo comentaba los tres espectadores es que estamos conociendo a un joven artista de 32 años que es muy creativo, muy original y sobre todo autodidacta. ¿En qué se basa en ti la creatividad? Pues sinceramente me ha salido hace un par de años y la verdad que no puedo parar, no puedo parar. Me encanta, las cosas van saliendo de mí y soy creativo y la verdad que estoy muy apasionada de todo lo que estoy haciendo. Bosco, ¿artista para ti qué es? O mejor dicho, ¿por qué tú eres un artista? ¿Por qué ser un artista? Muy buena pregunta, me encanta. ¿Un artista? Un artista debe ser alguien que inventa algo nuevo, que crea algo nuevo, algo original, algo diferente. Hoy en día hay un montón de cosas lo que están hechas, un montón de obras que la gente puede decir que le gusta o no le gusta, pero para mí arte es algo nuevo, algo diferente, algo original, algo que no existe. No me gustan copias, no me gusta copiar, desde luego nada y a nadie. Es decir, ¿tú eres original entonces? Yo diría que sí, ¿qué crees? Yo estoy seguro que sí, vosotros. Vale, gracias. Es súper curioso porque en mi caso yo no planteaba nada, no planteaba nada, estaba haciendo, estaba pintando y resulta que todo el mundo me pregunta por mis cuadros. Es curioso, ¿no? Hombre, yo supongo que si preguntan por tus padres es porque realmente el arte que tú tienes está llegando a un público que a la vez está gustando. Exactamente, exactamente. Y lo mejor está por llegar. Hombre, oye Bosco, vamos a hacer una cosa. ¿Qué te parece si seguimos hablando un poquito más de ti mientras damos un paseo por aquí? Me parece perfecto. ¿Sí? Vamos. Pues venga, vamos. Vamos. Vamos hablando de tus cuadros y yo quiero preguntarte más o menos cuánta dedicación te dedicas tú a la hora de pintar un cuadro. Un día, dos días o no tienes límite. No tiene límite, no tiene límite. A veces haces uno en unos días, en un día, dos días. Y hay algunos que tardan unas semanas, unos meses. Incluso tengo uno que lo estaba cambiando un año, dos años. Dos años. Justo dos años y le terminé. Justo el cuadro que estaba en exposición en Paseo de Gracia. Bosco, uno de los cuadros que a mí, precisamente, más me ha gustado es uno que tú, precisamente, titulaste Perfectly and Finished, que estuvo en Boulevard de Santa Juárez, en Paseo de Gracia, a 200 metros de Casaballó. Es decir, todo es lujazo. Bosco, para la gente que no conozca este cuadro, ¿cómo describirías tú este cuadro? He estado pensando si lo pongo en castellano, en inglés, pero al final se quedó así. Es una historia, es un misterio, la verdad. Porque yo encontré un cuadro en la calle, en frente de mi casa, desde luego, que es una mapa antigua de Barcelona, ¿no? Es un cuadro, es una mapa antigua de Barcelona. Y yo pintaba encima. Estaba pintando y estaba cambiando cosas, cómo se cambiaba mi vida, estaba cambiando cosas. Y al final, el último resultado lo hice justo antes de exposición. O sea, que fue como destino hacerlo así. Sí. Porque se llama Perfectly and Finished. Nunca he terminado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque representa a mí mismo. ¿Por qué? Porque como estaba cambiando dos años, dos años estaba pintando encima, añadido una cosa, otra, después cambiaba, tal y cual. Entonces, resulta que nunca se va a terminar. Y ni lo quiero terminar. Ni lo quiero terminar, no. Es... Representa a mí mismo. Es como yo. Me gusta crecer, me gusta siempre aprender cosas nuevas, siempre cambiar y entonces nunca termina, no se termina nunca. Es decir, que tú sobre este cuadro lo que hiciste es coger un mapa de Barcelona, que es la ciudad donde actualmente tú estás residiendo, y pintar encima de este mapa. Exactamente. Exactamente. Y una cosa... Puedes ver detrás de Chample, puedes ver detrás Barrio Gótico y Barcelona entera. Y una cosa muy curiosa, ¿qué sería? O sea, es decir, ¿qué pensabas a la hora de tú pintar sobre un mapa de Barcelona? ¿Qué te inspiraba en pintar sobre Barcelona? Porque realmente estabas pintando encima de Barcelona. Sinceramente no me acuerdo cuando empecé, ¿vale? No me acuerdo, pero a ver, como igual es un estado el mío, como me encontraba en este momento, el año pasado, que tenía una época un poco difícil, tal y cual, entonces seguro se representa todo allí. Sí, pero lo que te dije, lo terminé justo antes de exposición, o sea, al final de agosto, que cuando miras, por ejemplo, ahora este, a mí mismo me interesa, porque cuando, por ejemplo, lo miro, cuando lo empecé y después como, como se cambiaba y ahora que es totalmente diferente, es, a mí mismo me encanta y veo que la gente habla muy bien. Y este cuadro ya está totalmente afinalizado o no está finalizado. No lo quiero cambiar. Cuando te digo no lo quiero, no significa que no lo voy a hacer. Es más que yo no quiero cambiarlo. Por eso lo llamo Perfectly Unfinished. ¿Por qué haces este juego de ventas de Barcelona? Totalmente. Es lo que hablábamos del principio de creatividad, de algo nuevo, algo original. Yo desde luego pienso que cada artista que lo lleva por dentro no se puede dedicar solo a cantar, por decir, o puede actuar, puede ser presentador, tú lo sabes perfectamente, ¿no? Igual como yo, de un lado pinto cuadros, de otro lado me gusta mucho, me gusta mucho jugar con la ropa, como dices, me encanta la palabra. Y sí, exactamente, la hice yo. ¿Te gusta? Me encanta, además es que es muy original todo esto, por favor. Siempre. Oye, y a la hora que, como antes, hemos hablado, por cierto, ¿por qué este corazón ahí? ¿Por qué corazón? En lugar de corazón. Sí, ¿por qué? Sinceramente, me inspiraba un cuadro mío que se llama Half Lives, que está desde luego también en Galería del Arte en Boulevard de Alantihuaris y tiene un corazoncito con el número uno. Bueno, como hablábamos antes, que estoy muy metido en numerología y tal, el número uno es el más fuerte, el más poderoso. También representa un inicio o algo grande, el número de sol y corazón, a ver, todo el mundo sabe qué es, ¿no? El amor, quizá. Bueno, el corazón son muchas cosas, entre ellas el amor, el amor al arte, por ejemplo, es un gran amor, el amor a las personas. Al fin y al cabo, lo que manda siempre es el corazón, ¿verdad? Totalmente, siempre, siempre. Y yo pienso que deberíamos de hacer más cosas con corazón que con cabeza. Por supuesto. Y ahora, para toda esta gente que quiera conocer un poquito más de ti, tus próximos eventos, tus próximos cuadros o tu propia ropa nueva que vas a sacar, ¿dónde puede contactar o dónde puede visitar tus cosas? Hay muchos proyectos, hay muchas cosas que están por llegar, te iré informando. Y el próximo tenemos una presentación de ropa en Play Market, en Graval, en Barcelona, el día 13 de diciembre, así que todo el mundo, toda la gente que quiere ver mis cosas, mis obras, ahí estaremos. Y para todas las obras, toda la pintura y la ropa que estoy haciendo, lo podéis ver en mi página web www.boscocreativity.es, y ahí podéis ver un poco de mí. Y cualquier persona que quiera contactarme, ahí está. Muy bien, Bosco. Bueno, Bosco, ha sido un placer para mí poder conocerte un poquito más en el mundo del arte. Y bueno, hay que decirte que muchas gracias por estar con todos nosotros, y así que vamos a visitar tu página web. Y ¿sabes qué te digo? Que el próximo evento que me has dicho que es el día... El día 13 de diciembre, Play Market en Barcelona. Ahí estaré yo. Así que, cuenta conmigo, Bosco. Gracias.